Hola, yo soy Kappa Invisible. Por el mogul mundo del internet, siempre hay gente bien loca que se inventa unas teorías que... ¡Ah, hijo! Parecen telenovelas mexicanas. Hablando de gente loca, te dejo aquí arribita un video que hice de teorías de animales fantásticos. Así que el día de hoy voy a desmentir algunas que no tienen sentido del todo. Todo esto es más fácil de entender si leyeron los libros, pero si no, no se preocupen. Pero bueno, comencemos. ¿Draco Malfoy es un hombre lobo? La teoría se creó por el cambio de conducta que tiene Draco a partir del sexto libro. Supuestamente, el hombre lobo Greyback lo mordió. Por órdenes de Voldemort para castigar a Lucius por lo ocurrido en el Ministerio de Magia en el quinto libro. Además, cuando Harry está siguiendo a Draco por el callejón Nocturne y entra a Virgin y Vorks, le enseña su brazo al dueño por amenazarlo y él se espanta. Harry deduce que es la marca tenebrosa, pero dicen que podría ser una mordedura de hombre lobo. Además que si le ve algo demacrado durante todo ese ciclo escolar. Y los hombres lobos siempre se ven como demacrados, flacos, muy delgados y todo eso. Ahora vamos a desmentirla. El cambio de conducta en Draco se debió a la misión que Voldemort le había encargado. Draco sabía que si para el final del ciclo escolar Dumbledore no había muerto, lo matarían a él. Por lo cual obviamente estaba muy demacrado y estresado. Y aunque en el libro Harry nunca la ve, en la película sí se ve la marca tenebrosa que Draco tiene en el brazo cuando se le enseña a Dumbledore. Voldemort le dio esa misión a Draco porque sabía que no la lograría y así podría castigar a Lucius matando a su hijo. Además que en el libro Harry manda a seguir a Draco con Dobby. El superagente secreto Dobby se hubiera dado cuenta si Draco hubiera sido hombre lobo. Aunque Snape podría haberle preparado una poción mata lobos, ya sé, ya sé. Pero de todos modos no me suena lógico teniendo en cuenta todo lo anterior. La gente que no leyó los libros, obviamente, dice que Ginny le dio una poción de amor a Harry para que se enamorara de ella. El amor de Ginny y Harry es más real que leviosa y no leviosa-a. La primera vez que Harry huele el aroma de la amortentia, él olió el aroma de algo floral que le parecía haberlo olido en la madriguera antes. Pero un día que Harry tuvo suficientemente cerca a Ginny se dio cuenta que era su perfume. Harry ya estaba enamorado de Ginny desde hacía mucho tiempo atrás. Pero no se había dado cuenta, o más bien, no se había querido dar cuenta. Porque él veía a los Weasley como su familia, por lo tanto veía a Ginny como una hermana, o eso creía él. Pero ellos tenían mucho en común y se llevaban increíblemente bien. Más aparte, el hecho de que Ginny era hermosísima, que hasta los de Slytherin querían con ella. Eso de usar a Mortentia déjenselo a las feas, como Mero Pegaunt. Harry comenzó a sentir celos al verla saliendo con Dean Thomas. Ginny siempre estuvo enamorada de Harry. Por lo cual, Hermione, que era su amiga, le dio de consejo que le diera celos al salir con otros chicos. Y el consejo de Hermione fue totalmente impalible. Hermione era la típica amiga que te da unos consejazos de amor, pero su vida amorosa es un... Un asco. Como les decía, Ginny estuvo enamorada de Harry prácticamente desde que lo conoció y su relación fue creciendo poco a poco. Otro punto demasiado importante para desmentir esta teoría. Cuando Harry se encontraba en busca de los horrocruxes, pensaba en Ginny a menudo. O cuando iba en camino a morir al bosque prohibido a manos de Voldemort, él estaba pensando en Ginny. La Mortentia necesita ser dada a diario para que no pierda su efecto. Y Harry y Ginny tenían meses sin verse. Por favor, no se metan con Ginny y Harry, ellos son los más goals que existen. O sea, Ginny se casó con su crush famoso que además la salvó de morir en la cámara secreta. O sea, goals. La Ginny de las películas no es ni la sombra de la Ginny de los libros. Creo que es de los personajes peores adaptados, lo cual obviamente no es culpa de Bonnie Wright, es culpa de los directores y de un guionista y todo, que no le dieron la importancia que se merecía, pero bueno. ¿Ombridge fue violada por los centauros? Esta teoría se basa en lo traumatizada que quedó después de que Dumbledore la rescatara de ellos. Además de que ella estaba sin fuerzas y adolorida, pero no presentaba ningún daño físico aparente. Los centauros simplemente la trataron como se merecía. Probablemente la amarraron, la colgaron de cabeza, le vendaron los ojos, tal vez la colgaron encima de una hoguera y jugaron con ella haciéndole pensar que le iban a hacer algo más. Además, el hecho de estar a merced de criaturas que ella repulsaba para una mujer como ella debe haber sido muy traumático. Desde el hecho de que los centauros no atacan niños porque saben que son criaturas indefensas, nos damos cuenta que los centauros tienen ética. Además, en el séptimo libro, Oombridge anda como sin nada, siendo la misma vieja malvada de siempre. Lo más malvada que seas, creo que una violación no se olvida tan fácilmente, así como... La serpiente que Harry libera en el zoológico es Nagini. Si me vieran una moneda por cada que leo esto en Facebook, ya hubiera ido al parque temático de Harry Potter al menos unas seis veces. No menos como diez. Eso es más falso que el guardapelo de la cueva. Eso es más falso que el parcel de Ron. La serpiente del zoológico es una boa constrictor que creció en Cautiberio. Nagini es de Albania y es similar a una pitón. Y digo similar porque Nagini es venenosa. Y las pitones son constrictoras, por lo tanto, no son venenosas. Y Nagini sabemos que sí es venenosa, pero físicamente encaja con un pitón. Así que esto queda súper descartado porque no son de la misma especie. La boa del zoológico es simplemente una serpiente buena onda que cuando salió de su jaula dicen que se fue cantando Libre Soy. Gracias. Libre Soy, Libre Soy, no puedo ocultarlo más. Una teoría que circula desde hace varios años por internet y la verdad no puedo creer que la gente aún siga pensando que es real, Dumbledore es Ron Weasley de Mayor. Los fans que han ideado esta conjetura súper loca explican que Dumbledore viajó en el tiempo para poder guiar a Harry y compañía en su lucha contra derrotar a ustedes saben quién. Y se basan en que ambos son pelirrojos. Dumbledore en su juventud, obviamente. Ambos tienen una cicatriz en la pierna izquierda. Cicatriz que supuestamente comparten porque fue cuando Canuto arrastró a Ron a través del sauce y boxeador y así. Además que ambos tienen devoción por las ranas de chocolate. Aparte que Dumbledore dice en alguna ocasión que en su juventud probó una grajea sabor serilla. Pero su creador Bertibot no había nacido en su tiempo. Aunque sí en el de Ron. Pero la prueba definitiva sería que Dumbledore conoce muchos sucesos sin haber estado presente. Pero si él es Ron, ya los había vivido. Pero ¿qué creen? J.K. dijo que esto es falso. Y la cual obviamente no tiene sentido porque ¿qué habría pasado con Aberforth y Ariana? Más aparte todos los demás Weasleys. Estoy de acuerdo en que sí tienen muchas similitudes, pero yo también tengo muchas similitudes con otros miles de personas y esos miles de personas tienen similitudes con otros miles de personas, así que... Otra teoría de Draco, porque nunca es suficiente Draco mal. En esta escena muchas personas piensan que Draco arranca la hoja que Germayoni tiene en su mano al ser petrificada. La teoría dice que ¿por qué Draco arrancaría una hoja al azar? Si él no viene de una familia pobre, si quisiera tener la hoja o el libro, podría comprarlo simplemente. Pero supuestamente elige ese libro y esa página en particular porque habla de basiliscos. Esta teoría se empeña en decirnos que Draco intentó ayudarlos de la mejor manera que pudo y por eso dejó la hoja en un lugar donde Germayoni pudiera verla. O se la puso en la mano una vez petrificada y así Harry y Ron pudieran encontrarla. Porque pues ¿cómo pudieron saber que era un basilisco y que además se movía a través de las tuberías? Si no hubiera sido por la hoja que arrancó Draco y les dejó. Bueno, para empezar. Esta es una escena que solamente ocurre en la película. Así que a partir de ahí podemos deducir que es una teoría que hizo alguien que no leyó los libros. Si en la película Draco arrancó la hoja es porque él era así. Fue un acto de niño rebelde mimado que no tiene respeto por nada. Le arrancó solamente como quien dice para hacerse el malote. Para sentirse que podía hacer lo que quisiera por el simple hecho de ser un Malfoy. Al igual que cuando en la sala común de Slytherin se robó una cajita que tenía quién sabe qué. Para que veas que sí me acuerdo de tu pregunta, ¿eh, McMuggle? Y sí, Draco probablemente escuchó lo del peligro en Hogwarts. Pero absolutamente nadie, 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 nadie. Tenía ni idea de que había un basilisco en la escuela durante siglos. Entonces Draco no pudo saber nada al respecto. Draco siempre envidió a Harry y además lo odiaba porque rechazó su amistad. Y porque era un mejor buscador que él, pero no le digan que dije esto. Draco odiaba a Hermione por ser una sangre sucia. Odiaba a Ron por ser pobre y juntarse con impuros. Hermione dedujo que el monstruo tenía algo que ver con serpientes porque Harry era el único que podía escucharlo. Un día ella se separó de Ron y Harry para poder ir a la biblioteca a buscar de qué criatura podría tratarse. Cuando supo lo que era, dedujo que se movía a través de las tuberías. Hermione, que había leído la historia de Hogwarts, sabía que las tuberías tenían una gran magnitud. Por las cuales se podía movilizar sin ser visto. Así que los que creen en esta teoría subestiman a mi Hermione. Y esto último no es teoría, pero es algo que escucho todo el tiempo y me parece un gran momento para aclararlo. Harry le puso Lily Luna a su hija por Lily. Estamos completamente de acuerdo, ¿no? Pero la discusión viene por Luna. Muchos dicen que le puso Luna por Lupin ya que él era lunático. Ok. Pero en inglés lunático es Mooney. Y Luna Lovegood en inglés sigue siendo Luna Lovegood. Por lo cual Lily Luna es Luna por Luna Lovegood. Si no me quieren creer, aquí les dejo este video que aclarará toda su mente. Y esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que te haya gustado mucho. Si fue así no te olvides dejar tu mágico like. Si conoces alguna otra teoría que quieres que desmienta, déjamela en los comentarios. Si alguna vez te encuentras a alguien que piense que alguna de estas teorías anteriores es real, solamente mándale este video. Y así podrá abrir su mente y ver su ojo interior. Y si eres nuevo por aquí no te olvides de suscribirte en el botoncito que está aquí abajo porque solamente los magos pueden hacerlo. Los muggles no pueden y si te puedes felicidades, eres un mago o bruja. Y si eres de la Ciudad de México o alrededores y quieres acompañarme a un lugar muy muy pero muy especial entonces tienes que estar muy pendiente de mis Instagram Stories el día viernes 20 de abril. Por allá les voy a contar la dinámica y el lugar especial donde nos invitaron a ir. Y digo nos invitaron porque obviamente hablo de mí pero también hablo de ti. De momento no les puedo decir nada más que será una gran experiencia pero voy a grabar todo para el canal así que ya sabrán. Pero bueno, nos vemos en el próximo video y recuerden que para los magos, abrazos y para los muggles, balazos. Travesura realizada. Travesura realizada.